Acá es el área cunícola de este centro agropecuario. La idea surge porque yo fui estudiante auxiliar de una tesis de maestría donde se estaba desarrollando pues otra experimentación con conejos. Entonces, en el transcurso del tiempo, estos animales fueron traslados desde un lugar con una temperatura más baja a la ciudad de Palmira. Estos animales empezaron a presentar diferentes conductas, no síntomas sino, el propio me corrige, son signos de estrés calórico que más adelante les iré comentando. Entonces, surgió como la inquietud, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Yo estaba ubicada y tenía que también entregar un informe de lo que yo estaba realizando acá y pues decidimos realizar, utilizar enriquecedores ambientales que además pues de que fueran eficientes para el proceso de termorregulación también estuvieran como a fácil disposición ya que con el dinero que se contaba no era mucho. Entonces, pues, y que de esa misma forma, como sabemos, en los sistemas productivos de nuestro país los productores muchas veces no tienen mucho dinero para invertir en el bienestar animal de los animales. Entonces, se buscaba eso, que fueran eficientes y que además estuvieran, fueran de fácil acceso a nivel económico y pues también de productos y todo. Entonces, bueno, ya les voy a empezar a presentarles y cualquier inquietud me van comentando. Aquí tengo la tabla de contenido que vamos a abordar. Bueno, me disculpo, les voy a apagar la cámara porque estoy en una zona rural y mi internet es un poco malito. Entonces, de hecho, le agradezco si el profe Diego me informa por WhatsApp en caso de que se me caiga la llamada porque muchas veces me he quedado hablando sola. Vale, gracias. Bueno, entonces acá tenemos la tabla de contenido que vamos a abordar. Acá tenemos como introducción. Primero, pues, me gustaría empezar definiendo qué es el estrés calórico. Este se puede definir como una condición fisiológica cuando la temperatura corporal del animal excede su rango especificado para la actividad normal, que en los conejos específicamente está entre 38 a 40 grados centígrados. Entonces, cuando esta temperatura, pues, tanto por calor de producción del animal como de diferentes factores ambientales y la del ambiente que puede ser influenciado por la temperatura ambiental, la humedad relativa, la radiación solar, el movimiento del aire y la precipitación, pues, lo que excede la capacidad de disipación de calor del animal conlleva una pérdida en la homoestasis térmica del cuerpo, la cual va a afectar negativamente la producción y el funcionamiento como tal del animal. ¿Por qué? Porque este estrés va a generar una serie de respuestas fisiológicas y conductuales, como es la reducción del consumo de alimento y consiguiente incremento en el consumo de agua. También cambios fisiológicos, como son incremento en la frecuencia respiratoria, en la tasa de frecuencia respiratoria, en la temperatura corporal. También cambios a nivel comportamental, como son la restricción del movimiento y la expansión del área corporal, sobre todo a la jaula en la que ellos se encontraban alojados. Entonces, este, pues, estrés, estos fueron los principales signos de estrés calórico que nosotros pudimos apreciar en la granja. Y, pues, ya a nivel de literatura, encontramos que también se puede generar lo que es un estrés oxidativo, ya que el estrés calórico ocasiona el incremento de la actividad metabólica, lo que implica el incremento en la utilización del oxígeno a nivel celular, produciendo una gran cantidad de radicales libres y, pues, digamos, especies reactivas derivadas del oxígeno. Por otro lado, pues, reduce la capacidad antioxidante, lo que ocasiona un estrés oxidativo. Pero, pues, la verdad no vamos a abordar mucho de esto en este estudio, ya que no teníamos como las posibilidades de medirlo, sino que nos vamos a centrar más en estas que mencionamos anteriormente. Entonces, al ver, pues, todo esto, nace la inquietud, ¿no? El interrogante, ¿qué hacer al respecto? Entonces, decidimos iniciar una experimentación donde se tomaron 21 conejas de la raza Nueva Zelanda. De alrededor de tres meses de edad, se dividieron en tres grupos de siete animales cada uno y, digamos, a uno de ellos se lo dejó como control, a otro se le suministró helados de zanahoria y a otro se le dispuso botellas de agua congelada. Para evaluar si se tiene un efecto sobre el estrés calórico del animal, bueno, estos son enriquecedores ambientales y es importante, pues, definir qué es un enriquecedor ambiental. Según Neuberry, de 1995, dice que es una técnica usada para el mejoramiento del medio ambiente de los animales en cautiverio, tomando en cuenta sus necesidades biológicas y, de esta manera, incrementar el bienestar del animal. Entonces, estos fueron los enriquecedores ambientales que consideramos que podían, como valga la redundancia, enriquecer el medio de estos animales y, para medir si se tiene un efecto o no, se tomaron unas variables de respuesta como son la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal y el consumo de alimento diario. Y, pues, los datos obtenidos fueron analizados estadísticamente con la prueba TUCI, donde se realizó una comparación entre los tratamientos y el control para saber si hay una diferencia estadísticamente significativa entre ellos o no, si, digamos, nuestros enriquecedores tuvieron un efecto o no. Entonces, bueno, en cuanto a la metodología, empezamos con la ubicación. Este, pues, se desarrolló en la zona periurbana de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, ubicado a 1.001 metros sobre el nivel termal, con una temperatura entre 27,5 grados centígrados y una humedad relativa del 78% en promedio, según el IDEA. Bueno, el alojamiento, estos animales se encontraban alojados, las hembras se encontraban alojadas individualmente en unas jaulas convencionales de 60 centímetros de alto por 50 de ancho y cada una contaba con un bebedero y un comedero. En cuanto a la alimentación, se les suministraba el concentrado comercial de la marca finca dos veces al día, 70 gramos en cada ración y se suplementaba ramio una vez al día. En cuanto a las unidades experimentales y los tratamientos, tenemos el primero que se dejó como control, el tratamiento dos, al cual se les suministraba helados de zanahoria a las 10 am y también el tratamiento tres, que eran las botellas de agua congelada que se suministraban a la misma hora. En cuanto a las variables de respuesta y técnicas de medición, tenemos que la primera era la temperatura corporal, la cual se tomaba con un termómetro láser diariamente a las 3 pm, donde se registraban las temperaturas del animal, se dirigía el termómetro hacia la zona del lomo, se lo sujetaba sobre 10 segundos, percatándose de que no tocar el animal, esto con el fin de no alterarlo y no alterar el resultado. Y lo mismo la frecuencia respiratoria se hizo por medio de observación, mirando y contando el número de movimientos de la región del costillar por minuto. Y por último, el consumo de alimento, pues se tomaba haciendo la diferencia entre el alimento suministrado diariamente y los residuos encontrados al día siguiente. Se manejaban residuos físicos en la conejera. Y bueno, ya como los, ya tenemos como resultados, pues las conejas, aquí tenemos un ejemplo de las control, las cuales no tenían una enriquecedora ambiental, ellas pues seguían presentando los mismos signos de estrés calórico, extendían pues todo su cuerpo sobre la jaula, casi no tenían actividad física, extendían las orejas, esto con el fin, pues según la literatura, de tratar de irradiar calor por, disipar calor por medio de radiación. Y bueno, en cuanto a los helados de zanahoria, pues aquí yo digo que tiene una buena palatabilidad, aunque esto ya me lo habían dicho que no puedo asegurarlo, ya que pues no lo estudié, lo de la palatabilidad, solamente que lo que quiero decir es que observé que se lo comían a gusto, fue de buen consumo para los animales, entonces aquí podemos ver pues una conejita comiéndoselo en cuanto a las botellas pues de agua congelada, ellos lo que hacían era, el primer instinto que ellos tenían era tratar de lamerla, ellos veían que era agua y trataban como de ingerirla, pero pues al no poder, ellos jugaban, se la ponían sobre diferentes partes de su cuerpo, en este caso sobre el abdomen, sobre la espalda, como pues para tratar de refrescarse. Entonces acá también bien tenemos unos videos donde se puede analizar pues ellos interactuando con su... Y acá tenemos otro, perdón. Y pues acá están jugando con las botellas. Bueno, la verdad, la aceptación por parte de los animales a estos enriquecedores ambientales fue bien interesante porque gracias a Dios fue de agrado para ellos. En cuanto a los resultados, bueno, tenemos que primero recordemos que el tratamiento, bueno, el control era al que no se le suministró como tal un enriquecedor ambiental, el tratamiento 2 fue tratado con helados de zanabria y el tratamiento 3 con botellas de agua congelada. En la figura 1 podemos ver la temperatura corporal promedio en conejas pues de la raza Nueva Zelanda respecto a cada tratamiento. Entonces aquí lo que podemos ver es que el grupo de animales con la temperatura más baja es el correspondiente al tratamiento 2 con la temperatura de 38,9 grados centígrados seguido por el 3 y por último el control. Según la prueba Tukey pues nos dice que el control tiene diferencia significativa sobre el 3 pero no sobre el 2 pero no sobre el 3 y el tratamiento 2 si tiene como tal diferencia significativa sobre el sobre el 3. En cuanto a la figura 2 podemos ver que la frecuencia respiratoria por minuto las conejas respecto a cada tratamiento donde podemos ver que el grupo de animales con la frecuencia respiratoria más baja en este caso es el tratamiento 3 seguido por el 2 y el que tiene la frecuencia respiratoria más elevada es el grupo control. Acá tenemos las diferencias estadísticas significativas el tratamiento 2 y el 3 como tal no tienen una diferencia estadística significativa. En cuanto a la figura 3 lo que podemos ver es el consumo de alimento por 10 gramos promedio respecto a cada tratamiento y podemos observar algo interesante debido a que todos los grupos que están siendo tratados el 2 y el 3 son los que presentan el mayor consumo de alimento a diferencia del control. Y acá están las diferencias estadísticas significativas donde el tratamiento 2 y el 3 realmente no tienen y los demás el control versus los tratados. Sí. En cuanto al análisis de resultados podemos tenemos la premisa de que si se presentan variaciones en la temperatura corporal pues en los animales los procesos fisiológicos y conductuales se van a alterar. Como tal los conejos son animales homeotermos es decir que tienen la capacidad de controlar la temperatura corporal y de mantener el balance térmico mediante diferentes procesos fisiológicos como son recordemos conducción convección evaporación y radiación. Bueno en este experimento se logró favorecer algunos de estos mecanismos como son la conducción mediante las botellas de agua congelada que le ayudan a disipar calor al entrar en contacto físico con el animal y la evaporación con los helados de zanahoria que al aportar líquidos al cuerpo permite perder calor por evaporación de agua por medio de la respiración. Como ya lo habíamos mencionado los datos obtenidos se analizaron en la prueba Tukey la cual pues arrojó que hubo una diferencia significativa en la temperatura corporal entre el tratamiento 2 y el 3 y el control siendo la temperatura más alta en el grupo control además mostró que la frecuencia respiratoria también del control era más elevada entonces estos resultados coinciden con un estudio que realizó Jike mi compañía en 1991 donde registraron una mayor temperatura y una mayor tasa respiratoria que se puede atribuir a que la producción de calor se incrementó por el estrés térmico dando como resultado el aumento de la tasa metabólica que los animales hipertérmicos intentan aliviar esa hipertermia a través de hipermia que es el incremento del volumen de aire ventilado por minuto que en estos animales representa aproximadamente el 30% de la disipación de calor total también mostró que hubo una diferencia significativa en el consumo de alimento entre el grupo control y los grupos tratados este resultado pues puede ser atribuido a que la exposición de los conejos sin ningún elemento que le favorezca el disipar calor eficientemente ese calor condujo a la inducción del centro del apetito en el hipotálamo y por tanto se redujo la ingesta de alimento los mejores resultados fueron los obtenidos por el tratamiento 2 y digamos que esto se puede atribuir que el líquido ingerido mediante el helado su consumo durante el estrés pues ayuda a los animales a aumentar la pérdida de calor a través de la vaporización de agua durante la respiración ya que la sudoración en esta especie es ineficiente y pues lo cual coincide con la alta tasa respiratoria en este grupo acá tengo ya finalmente unas conclusiones la primera es que el rendimiento de los conejos alojados con altas temperaturas del ambiente puede mejorarse aplicando enriquecedores ambientales que le ayuden a disipar calor corporal de una manera más eficiente con el suministro de helados o disposición de botellas de agua congelada estos no son excluyentes necesariamente se pueden incluso suministrar al tiempo y estos pueden resultar en un alivio del estrés calórico de los animales la segunda es que el grupo de los animales que no disponía de un enriquecedor ambiental presentó el mayor grado de temperatura corporal mayor frecuencia respiratoria por minuto y un menor consumo de alimento lo cual pues estaremos de acuerdo que va a afectar negativamente la productividad y más si se trata de animales de engorde respecto a los grupos pues que fueron tratados lo que evidencia un efecto positivo de los tratamientos sobre el estrés calórico de los animales y la tercera es que el tratamiento 2 y 3 se diferencian estadísticamente en la temperatura corporal esto se pudo deber a que el contacto con la botella tiene un efecto más instantáneo mientras que el helado al ser ingerido por el animal tal vez tiene un efecto más persistente bueno ahí me faltó la palabra y bueno finalmente traigo a colación una reflexión en el cual digo que a raíz de lo que les acabo de contar me podrían responder esta pregunta que es acaso vale la pena invertir tiempo y dinero en el neto cuidado del bienestar animal entonces dejo la pregunta abierta abierta Bueno, por lo menos me escuchan. Va a continuar. O me quedo hablando sola. No, Adriana, la estamos escuchando. Ok. Entonces, bueno, yo me respondí la pregunta yo solita. Por supuesto que sí. El bienestar animal como tal se va a ver reflejado también en el rendimiento productivo. Entonces esto es importante para los productores, es demostrarles que el invertir tiempo y cierta cantidad de dinero en el bienestar del animal, no va a ser solamente, digamos, si al productor no le interesa mucho ese tema, como demostrarle que vea si el animal sí va a consumir más alimento, por ende va a ganar más peso. Entonces como que demostrarle que sí, que el bienestar animal se va a ver reflejado. En el rendimiento productivo y por ende en sus ganancias económicas. Pero pues lo mejor para los exotecnistas que estamos apropiados de este tema es que lo mejor son las miradas de agradecimiento que nos pueden dar estos animalitos, los gestos de ellos que realmente a uno le penetran el alma, lo motivan a seguir. Ellos me tenían muchísima confianza, o sea, veían que yo iba con los helados y se acercaban como está aquí la muestra y me miraban así como esperando a que uno le ponga su enriquecedor ambiental. Entonces eso es muy, muy motivador. Realmente eso fue lo que más me motivaba a seguirles pues suministrando esto porque ellos realmente lo disfrutaban. Y ya. Las referencias, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.